Saludos a todos los amantes del cine y la animación. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de Metrópolis, una obra que ha dejado una huella imborrable en la historia del cine japonés. Prepárense para un análisis profundo y apasionante que desentrañará los misterios de esta película. Desde su impactante animación, hasta sus temas subyacentes que han resonado a lo largo del tiempo, estamos emocionados de compartir nuestras impresiones y explorar juntos cada rincón de esta megalópolis cinematográfica. Bienvenidos al video Opinión de Metrópolis. En el año 2001, bajo la dirección de Rintaro, nos llegó una versión actualizada de la icónica Metrópolis, 1927, de Fritz Lang. Esta reinterpretación presentaba un discurso aparentemente modificado, un ambiente ligeramente alterado y una hermosa animación que mantuvo nuestros ojos pegados a las pantallas de tubo de esa época. Les invito a que se acomoden y disfruten de las vistas. Imaginen una metrópolis futurista donde el concreto se extiende más allá de nuestra vista. Los rascacielos dominan el horizonte superando las alturas de las nubes y el vapor de las fábricas se entrelaza con el resplandor neón de las luces de la calle. En este escenario coexisten una sociedad dispar de robots y seres humanos. Así arranca Metrópolis. Esta obra, notablemente exquisita y empapada en un vasto océano, de referencias a diversas expresiones culturales y artísticas, especialmente en los primeros minutos con guiños a la saga de los robots de Isaac Asimov, parte de una trama, aparentemente lineal en su desarrollo principal, pero potente en su contexto y forma. Este impacto se logra en parte, gracias a su animación impresionante y a la forma en que fusiona de manera magistral la imagen y el sonido. Es esencial recordar que se trata de un remake de la Metrópolis original, mientras que la obra original abordaba la desigualdad salarial y el nivel de vida en la clase proletaria. Esta actualización plantea un debate fascinante para su época. El auge del desarrollo industrial y el temor o asombro de la sociedad ante un nuevo milenio repleto de robots e inteligencias artificiales. Ambas Metrópolis reflejan su tiempo y proporcionan un espejo para la sociedad contemporánea. Además, la presencia de la filosofía de Alfred Nietzsche se hace evidente nuevamente a través de la teoría del superhombre. Al igual que ocurrió de manera más destacada en la legendaria 2001, una odisea del espacio. Esta filosofía se proyecta en la figura de Tima como un ser evolucionado que surge de los esfuerzos humanos por encontrar un super-ser que los domine hacia la conquista. Son estos detalles, estas referencias, los que aportan una complejidad aparentemente invisible a la película. A menudo parece que muestra más que cuenta. Pero en realidad está narrando sus intenciones a través de su motor clave. La imagen y el sonido. Metrópolis se convierte así en una experiencia verdaderamente inmersiva en un ambiente totalmente cyberpunk, respaldada por una animación formidable y un despliegue artístico innegable que nos absorbe y deja asombrados de principio a fin. Gran parte de esto se debe a la imponente presencia de la megalópolis que cambia con el desarrollo de los acontecimientos, pasando de un sentimiento dorado de exaltación a una fría y sosegada nieve pálida y una banda sonora que alcanza alturas notables con su escena apocalíptica final, respaldada por una dirección artística o técnica impecable. Ante nosotros se despliega un mundo impregnado del jazz y la ambientación de los Estados Unidos en los años 30, donde los investigadores, ataviados con gabardinas marrones, rinden homenaje al cine negro. Este escenario se enriquece con referencias a la cultura sumeria y a sus imponentes ziburats. Resulta intrigante... ¿Cómo? En un entorno tan arraigado en el pasado. Los robots no destacan por su anacronismo más bien. Se integran de manera sorprendentemente armoniosa con la temática de la película. Aportan un toque distintivo y la opresión ejercida por la policía sobre ellos justifica la sensación de revuelta que flota en el aire. Los detectives en Metrópolis, bajo la dirección de Rintaro, nos sumergen en un escenario donde un robot, un detective y su sobrino deambulan por las calles de la megalópolis. La trama resulta intrigante, aunque sigue la línea de muchos guiones de Katsuhiro Otomo, centrados en descubrimientos científicos demasiado avanzados para la humanidad. La particularidad radica en que esta vez se enfoca en historias personales para comunicar sus ideas científicas. El inconveniente surge cuando la historia parece no tener tiempo para respirar y se mueve a un ritmo vertiginoso de un escenario a otro, con personajes que en ocasiones parecen superfluos. Al final, presenciamos un despliegue técnico impresionante, pero algunos subtemas quedan algo difusos. A pesar de ello, Metrópolis merece ser apreciada solo por su complejidad. Se evidencia un trabajo increíble detrás de las cámaras, con planos meticulosamente detallados, escenarios llenos de vida y una representación magistral de la lucha entre robots y humanos. Debido a estos numerosos detalles, Metrópolis se erige como una película fantástica y un destacado hito en el mundo de la animación japonesa. Sin embargo, su desarrollo narrativo excesivamente convencional en la trama principal y la presencia de temas ya explorados anteriormente, como la disputa entre robots y humanos, restan puntos en el veredicto final. A pesar de ello, su deslumbrante ejecución visual nos regala 109 minutos absolutamente hermosos y, sobre todo, dignos de recomendación. Y así llegamos al final de nuestro viaje por Metrópolis. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros al sumergirnos en esta obra maestra de la animación japonesa. Desde sus detalles visuales deslumbrantes hasta los temas filosóficos que resuenan en cada fotograma, Metrópolis nos ha brindado una experiencia cinematográfica inolvidable. Agradecemos su compañía en este recorrido y los invitamos a compartir sus propias opiniones en los comentarios. No olviden darle like, suscribirse para más contenido y, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, cinéfilos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!